... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Gracias a Dios y también a vuestro interés por esta serie biográfica sobre escritores olvidados de España y América Estamos de nuevo en contacto No estorban los posiblemente miles de kilómetros que nos separan y además de agradecer vuestra audiencia que estéis escuchando también agradecemos a quienes facilitan esta comunicación Hoy tenemos un nuevo escritor Un escritor que nació en Madrid en 1911 donde murió 90 años más tarde Preparando este este programa y tirando de la investigación que llevamos haciendo desde bastantes años más de medio siglo resulta que podemos decir que Ramón Taibo Sienes profesor de primaria traductor de inglés y francés escritor poeta y obispo de la iglesia española reformada episcopal forma parte de lo que si me permitís podemos definir como la gran cosecha de personajes destacados del protestantismo español que nacieron en este año 1911 voy a hacer una enumeración seguro e incompleta pero que yo tengo delante para decir que Enrique López Esteva en Munera Albacete pastor de la unión evangélica bautista española es uno otro es Francisco la cueva la farga natural de Sanceloni Barcelona es sacerdote teólogo profesor y traductor de la biblia nació también este mismo año es el caso de Ricard Girald Miracle que nace en Barcelona en el año citado premio nacional de diseño gráfico también en este mismo año pero ahora en la parte norte de Cáceres en una pequeña población Villa del Campo nació Samuel Pol Barquero profesor y poeta sin abandonar este año es el año de José Simón Sala barcelonés también y maestro nacional con ocasión de la muerte de nuestro autor muy conocido no solamente en los círculos protestantes sino en los círculos ecuménicos hubo una información que tiene que ver con la sección dedicada a recordar los hombres de todo el mundo que en opinión de los redactores del diario El País de Madrid consideran que deben ser recordados y así contamos que Ramón Taibo Sienes nuestro personaje fue recordado en esas páginas del país del siguiente modo y que siendo como son notas sintéticas pues nosotros en reconocimiento y gratitud vamos a leer íntegramente la nota aquel de aquel 29 de octubre del 2001 publicada como queda dicho en el diario El País de Madrid Ramón Taibo Sienes obispo anglicano jubilado de la iglesia española reformada episcopal falleció el pasado viernes en Madrid a los 90 años tras una larga enfermedad Taibo de gran cultura que destacó por su interés por la enseñanza y por el desarrollo de la iglesia en España participó desde los 16 años en tareas educativas y fue maestro a comienzos de la guerra civil fue director del periódico Adelante secretario del comité de propaganda evangélica juvenil comité de Madrid y presidente de la unión cristiana de jóvenes la versión española de la Inca de la cual es presidente honorario el príncipe de Asturias que hoy conocemos como el rey Felipe VI durante la guerra se hizo cargo de la editorial Juan de Valdés y por su vinculación con la izquierda republicano republicana fue encarcelado durante 59 meses en las prisiones de Madrid Pamplona y Alcalá de Henares condenado a 30 años y un día de prisión su pena fue luego rebajada a 6 años y un día en 1961 fue ordenado diácono y ese mismo año llegó a presbítero tras la muerte del obispo Santos Molina Martín Molina Santos Martín Molina en 1966 fue convocado un sínodo extraordinario y elegido como obispo de la comunión anglicana siendo consagrado por 10 importantes obispos anglicanos entre ellos el arzobispo de Ciudad del Cabo predecesor de Desmond Tutú una de las actividades que más potenció el obispo Taibo durante su episcopado fue la ecuménica por medio de celebraciones para orar por la unidad de los cristianos en muchas de las cuales participaron también obispos y astrobispos católicos romanos teólogos y ministros ortodosos entre otros a los 72 años y tras 16 de episcopado se jubiló Ramón Taibo fue un hombre conocido en España e Hispanoamérica escritor prolijo participó en diversas revistas y publicaciones y dirigió algunas de las lecciones magistrales que el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Madrid preparó para la formación de la Reina Sofía cuando era princesa de España el servicio fúnebre se celebró en la Catedral Anglicana del Redentor y posteriormente fue enterrado en el Cementerio Civil de Madrid hasta aquí esta nota que agradecemos a los redactores de este capítulo del diario madrileño El País es verdad fue precoz y prolífico escritor de hecho la huella literaria más antigua que que yo he llegado a conocer fue en la voz de Almería diario local y eso por los años 30 como se decía la nota fue muy conocido no solamente en España o Europa sino también en América sus comunicaciones en la nueva democracia de Nueva York en Luminar de México y elevación de Buenos Aires son claros ejemplos de como aquí en Europa y allí en las Américas su literatura se difundía esta labor fue reconocida en 1937 en un concurso organizado por la Nueva Historia y Sociedad de Nueva York por su ensayo ¿Cómo pueden los pueblos de la Tierra lograr el desarme universal? ensayo que fue premiado entre 1939 y 1944 se cito literalmente de una carta personal que conservo se exilió de España por dice literalmente en su carta por causas ajenas a mi voluntad lo real lo auténtico es lo que recogió la necrológica del país es que estuvo en las cárceles franquistas un buen número de años no los treinta a los que fue inicialmente condenado sino algo más de seis tras este periodo puede poner su residencia de nuevo el Madrid y ahora sus colaboraciones literarias las vemos en la en el órgano portavoz de la iglesia evangélica española carta circular y en la luz aquella antigua revista la primera publicada en Madrid por los protestantes y que sigue publicándose tenemos su periodo como bispo de la iglesia española reformada episcopal donde su responsabilidad es la dirección de la revista la luz órgano y donde prosa y verso con y sin con y sin su firma aparecen frecuentemente gran defensor del ecumenismo efectivamente publicó en renovación ecuménica de Salamanca en diálogo ecuménico de la misma ciudad y en pastoral ecuménica del centro ecuménico de Madrid además de colaborar en prensa radio y televisión con el deseo de difundir su sentir ecuménico además de estas numerosas publicaciones en América y en España en la prensa también han llegado hasta nosotros varios de sus libros que están o bien en prosa o como ya queda dicho en verso de estos libros que conocemos como La estrellita que se perdió y otros cuentos publicado por la Junta Bautista de Publicaciones en 1950 o Una iglesia centenaria pero conocida publicado por la iglesia española reformada y episcopal en 1980 Ondón del alma poemas en verso y prosa esta obra se publicó tras salir de la cárcel franquista y con textos que fueron redactados en su encarcelamiento y otros anterior o posteriormente escritos vemos muchas y tenemos numerosas entrevistas en la prensa por ejemplo en el libro Cien Españoles y Franco de José María Gironella en Divorcio 77 del padre Apunto Aradillas y han quedado pendientes de su publicación parábolas infantiles y figuras olvidadas del evangelio más poetas evangélicos españoles una recopilación que inició y que está pendiente de salir de la imprenta y que cuenta con la colaboración del profesor patrocinio Ríos Sánchez tenemos que decir también aquí en esta parte de su vida que estuvo casado el pasado 25 de febrero del 2000 falleció en Madrid doña Elena Gar Gassner esposa del obispo Taibo leo la nota que la publicación oficial La Luz Iglesia Española Reformada Episcopal se publicó y la leo y doña Elena Gassner fue esa gran mujer que ha estado siempre junto a su esposo dándole constantemente ayuda todos la recordarán en la Catedral del Redentor en Madrid tocando el órgano en los oficios que su esposo presidía o conduciendo el coche para llevar a su esposo a las diferentes visitas episcopales o traduciendo y pasando a máquina la correspondencia de la diócesis doña Elena fue no solamente la esposa de don Ramón Taibo sino una persona de gran iniciativa capaz de organizar y ser la presidenta del Día Mundial de Oración de las Mujeres Cristianas presidenta de la Agrupación de Mujeres de la Catedral y de la Agrupación Nacional de Mujeres pero fue principalmente una mujer entregada al servicio de Dios que proclamó siempre a Jesucristo como señor y salvador una gran persona para nuestra iglesia y en especial para su esposo don Ramón nos alegra saber que el hueco que deja aquí lo ocupa allí en la presencia del señor que tan amó sirvan estas palabras como sincero homenaje a una persona a la que todos queríamos no tuve muchas relaciones personales con este matrimonio pero sí algunos encuentros inolvidables en su domicilio madrileño donde don Ramón nos regaló una joya preciosa que tenía de su biblioteca un libro de los publicados en Boston por Carolina Marcial Dorado y luego ya en los últimos días de su vida pude visitarles en la residencia de mayores o de ancianos donde estaban y cuya visita generó algunas fotografías de nuestro compañero casi inseparable Manolo García La Fuente y que ilustran esta biografía en el Facebook donde estos programas además de varias emisoras de España América FM y también internet además ahí podéis conocer echar el audio y ver fotografías pues de don Ramón de su esposa y también de esta visita última que le hicimos una ocasión tuvimos el gozo de asistir dentro del recital de poesía religiosa organizado por el Consejo Evangélico de Madrid y la Unión de Mujeres Evangélicas con la colaboración de la Concejalía de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid y del Centro de Estudios de la Reforma allí se les dio un homenaje y allí se escucharon sus versos como las de otros escritores olvidados de España como es don Ramón y madrileño y el pastor Rodolfo Loyola profesor de secundaria pastor y poeta cubano del que con mucho gusto nos ocuparemos más adelante gracias amigos os invitamos para el segundo programa dedicado a Ramón Taibo Sienes donde conoceréis algo más de su obra y por la destacada que esta es principalmente de su poesía escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones a las naciones las naciones que se las naciones así Gracias.